Hola, mi nombre es Fernanda Martínez, soy psicóloga egresada de la WIC y actualmente estudio la maestría en psicoterapia psicoanalítica igual en la WIC. Bueno, esta oportunidad es sumamente importante para mí ya que me va a permitir crecer profesional y personalmente. Me voy al Instituto Ágoda en Madrid, España, en la cual voy a poder recorrer un andamiaje completo en cuanto a nuevas líneas de psicoterapia psicoanalítica.